PT-800 para sublimación 52x72 es un área más grande para transfer ponemos nuestra tela enseguida el transfer y aplicamos le damos 20 segundos dependiendo del tipo de papel de sublimación que vayamos a usar después de aplicar levantamos la prensa, quitamos nuestro papel y así es como queda nuestra sublimación